Bueno, ex entrenador personal de Olinda Castañeda. Gracias por venir, José. ¿En qué te basas para decir que Olinda puede estar involucrado en un tema como este? ¿No? Se la acusa de no pagarte y hasta involucrarla en una golpiza que recibiste. Bueno, no de no pagarme. ¿Te puedo molestar pidiéndote que te quite los lentes? Lo que pasa es que me han hecho limpieza recién en el corte, que me han hecho con la cachaza del carro. ¿A verlo? Ah, tienes el párpado. A ver si la cámara puede acercarse. Tienes el párpado. ¿De cuánto ha sido esta golpiza? Acá lo tengo. ¿De cuánto ha sido esto? El día lunes. Claro, la madrugada. Cuatro y media de la madrugada. ¿El día? O sea, ayer. Sí. ¿Ya? ¿Cómo fue la situación y por qué adjudicas la responsabilidad, Olinda? Lo que pasa es que la partida se hace un mes atrás, en febrero. Sí. Yo tuve un altercado, por lo que yo hice un mensaje en el Face de François. Sí. Solamente puse lo que me parecía, opinando lo que no me parecía de lo que ella estaba haciendo con su hija, que no le dejaba ver a él, nada más. Solamente fui un opinólogo. Pero a favor de François, tú siendo entrenador de Olinda. Sí. ¿Y por qué hiciste eso? ¿No la querías de clienta? No, simplemente no, porque los dos son mis amigos. O sea, yo he estado en medio de esa relación, yo he estado en la amistad. Cuando el tiempo que hemos estado entrenando y todo lo demás, antiguamente también he estado, o sea, amigo de Olinda. O sea, no... Sus problemas de ellos son muy aparte, ellos los pueden solucionar, son personas mayores, ¿no? Pero solamente di una opinión sobre lo que no me pareció. Olinda Castañeda está en el teléfono y queremos escucharla. Olinda, gracias por el enlace. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En verdad no paro de reírme con todo esto. ¿Quién te está haciendo cosquillas? Sí, tengo a alguien que me hace cosquillas. ¿Ya? Poco más, si no te dicen sicaria. Sí, en verdad, qué miedo. Les voy a mandar la moto a todos los que se metan conmigo. Entonces, escúchenme, a ver, para aclarar las cosas... Oye, pero para robar 14.000 soles, Olinda, con esa cara, nunca creería. Está bien que François no te pase lo suficiente, pero nunca... Es que necesito, pues, como François no me pase la pensión... Te estás yendo por el camino trucho. No, pues. A ver, ¿qué tienes que decirle? Escúchame. Sí. Nada, a ver, te cuento. Yo a este señor lo conozco solamente en peleas que hay del Vale Todo. Pero ella ha dicho que es tu amigo. Porque trabajaba para una marca... ¿De la discoteca o de...? Un castillo, mi amigo. Ah, ya. Vale Todo, de las peleas de... Pensé que del Down Town, ya. No, 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 no del Down Town. Este señor solo me ha entrenado a mí dos meses, nada más. Y de dos meses ya te considera su amiga. Hace un año, hace más de un año. Sí hemos, nos hemos frecuentado porque se hizo amigo del otro señor y siempre entrenábamos juntos. Dos meses nada más, como te digo. Yo dejé de entrenar con este señor porque me enteré de que él no me estaba dando hormona de crecimiento. Y ustedes se pueden dar cuenta del tiempo porque mi voz ha cambiado gracias al producto que este señor me vendió. Pero tú le dices, ten mucho cuidado con lo que publicas y lo que opinas. Quiero una cámara aquí, por favor. ¿Con quién? ¿Contigo? A ver. Ten mucho... ¿O tenemos el pantallazo de esto? ¿Lo pido o lo ponchan? Se lo mandé. Acá está, José Carranza dice, ten mucho cuidado con lo que publicas y lo que opinas. Está charoleando, ¿no? Acá está, acá señor. Ahí está, muy bien. Ten mucho cuidado con lo que publicas y lo que opinas. No te conviene estar en contra mía y apoyar a un mentiroso. Por Jean-François. Porque te denuncio por engañarme dándome testosterona y decirme que era hormona de crecimiento. Le estaba empezando a crecer barba, Olinda. Dice, gracias a Dios, tengo pruebas porque uno con pruebas habla. ¿De qué hablas? Bueno, si quieres hacer algo, solo hazlo, Olinda, ¿vale? No me amenaces, ¿vale? ¿Eres venezolano? No, no. Ah, ya. Vale. Vale. Vale todo. Eso, eso, eso. Cojamos un pato. Esto nunca pasó. Esto de ahí no tiene precisamente nada que ver. Ay, perdón. Ahora, valga verdad, Rodrigo, el señor aquí presente siempre ha estado en lío, sin puñetes. Acuérdate, él estuvo en el lío de la Rubilú. Ah, él es de la camada de... ¿Cómo se llama? Oye, ¿qué tal memoria que tiene? ¿Cómo se llama el otro Luisito Caicho y toda esa gente? Él es. Él es el que se supone estaba muerto y no estaba muerto, estaba de parraza. ¿Cómo lo recuerdas? Este es más falso que... Escucha, me llamo. ¿Por qué es más falso? Te estoy hablando con pruebas. A la hombre le ha tratado una golpiza. También le pasa a leer una golpiza. ¿Por qué te pega tanto? Porque es porfiado. No, lo que pasa es que uno es demasiado bueno y demasiado ingenuo, creo yo. Él siempre está relacionado con la parátula que le pega, le calla, se ha listo. Demasiado bueno. Sí, Olinda, Olinda, si tú quieres hablar tú antes... Escúchame, Olinda. Pero le estás diciendo que te ha robado 14.000 soles, que te ha pegado. Antes me manda el mensaje, primero, antes de mandarme el mensaje, ella me llama. Pero mira lo que le pones, ¿sabes? Le dice maricón, le dice maricón. Ni siquiera eres... No sabes su personalidad de ella, de Olinda. Qué lástima me das. Y él te manda algo que dice, no entiendo por qué el odio es a ti. Acompáñame, Zanes. Vamos a leer esto. No entiendo por qué el odio es a ti. Si quien falló en varias cosas fue ella, Valdez Escuda. Y veo que va a la vez... No entiendo tu redacción. Me sangra la retina. Dice, y si das más, tienes más de visita. Y ahí tienes menos de una vez al mes. Si no das nada, no hay crédito. Dios, hermano, tranquilo, la máscara se caerá muy pronto. Vale, y nunca le encanta el Vale. Y existió una conejita Playboy, ¿vale? Vale la pena hacer esto, hermano. Saldrá toda la luz. Qué bueno, te felicito. Ya no caes más también, por fin. Porque sé que eres un buen padre. Está servido, le pone Olinda. Yo pienso eso, Olinda, porque a un padre no se le niega eso. Vale, en fin, deja de insultar, ¿vale? ¡Vea, Vale! Oye, pétete en un curso de ortografía, ¿vale? ¡No, me llamo Valerio! Me lo pido, por favor. Pero me muero, vale. Olita. Vale la pena discutir, Olita. No, en verdad, me están haciendo la tarde, vale. Vale, chica, todo bien, vale. Qué bueno que te estés haciendo. Le pido los 14.000 soles al señor José Carranza. Vale, bueno, el señor me imagino que va a tener que responder a mi abogado cuando le llegue la carta notarial. Eso es lo único que voy a hacer. No tengo nada más que hablar con el señor. No te preocupes, porque te va a llegar lo mismo, creo yo. No tengo nada más que hablar. Vale. 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 Yo hablo, en verdad. Yo ahorita estoy hablando con el señor. Olinda. Yo no hablo con el payaso. Le han mandado a dar una katana aquí al hombre, a José Carranza. Mira cómo lo han dejado. Vale, yo soy mala, pues, vale. Yo soy mala, vale. Olinda, si quisiera cobrarte todo lo que me debe del tiempo que he entrenado, no tendrías que hacerlo. Ah, no te he pagado. De verdad. Yo te lo regalo, de verdad te lo regalo, pero no es necesario que me llames. Olita, ¿por qué no le pagaste, vale? Que me mandes a llamar, amenazarme, que me van a cortar las piernas y me van a poner eso. No. Olita. Lo echas mal, Olinda. Olita, ¿por qué no le has pagado al señor su chapa, vale? Yo necesito hidratar. No, e incluso, incluso, por ejemplo, ella se dedica... ¿Por qué no lo que vale? Escúchame, Olinda. ¿Cuánto vale el trabajo tuyo? Creo que Olinda no vale nada, vale. Porque para ser madre, tiene que ser madre. Ahora, ella también no te pagó, vale, porque tú le estafaste, le diste gato por liebre, hormona de crecimiento. Nunca, no, a ella le pusieron... Ella antes ha usado DECA, ella ha usado antes. Le pusiste testosterona. La testosterona es algo que tenemos los varones. Por eso. Imagínate poner la testosterona en una mujer. Pero Olinda es un poco rosca, ¿ah? Siempre ha sido así. Pero de pronto, Olinda empezó a declarar así un poco que la estábamos confundiendo. ¿Eso fue por tu culpa? No, 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 para nada, para nada. Mira, yo te voy a contar una cosa. Ella empieza a hablar mal de mí, de mi persona, hacia varios artistas que yo los entreno. Incluso porque empecé a trabajar con Jean-François, ¿ya? A ponerle un eso de modelaje. Igualito, empezó a hablar... De repente, Jean-François te dijo que le pongas hormona... Perdón, ¿tú has modelado para Jean-François? No, no, tengo chicas que entreno. Yo entreno a varias chicas, yo no modelo. ¿Y por qué crees que te han pegado? No, me han asaltado. A mí no me han pegado. ¿Y por qué les han asaltado? Me han asaltado con armas. Incluso yo he estado con mi esposa. ¿Quién te robaron? Yo he estado con mi esposa, no he estado solo. ¿Quién te robaron? 14 mil. ¿Cuántas con 14 mil dólares por la vida? El día, un día antes, el día sábado, había un evento. Había un evento de Muay Kai. Yo estaba con el dinero que tenía que entregar. Y de ahí recibió plata de auspiciadores. He terminado de cantar. Terminé de cantar en tres regiones. Terminé de cantar y ahí me dirigí para mi casa. Ahí ha sido donde ha ocurrido la sal. ¿Han Chao Parca? ¿Pero por qué le hice la culpa a Olinda? Porque hace tres días me llamaron diciéndome que no opine nada sobre Olinda o me van a cortar las piernas. ¿Dónde está eso? Ah, llamada, no lo pudiste grabar. Sí, en la maldita. ¿Y cómo sabemos si es de verdad? Porque no creo que Olinda sea una criminal. ¿Quién me va a amenazar? ¿Pero tú crees realmente que Olinda sea capaz de matarte? A François también lo han amenazado igual. A François también lo han amenazado. A François también tiene denuncia. Pero Olinda con la cara de Bosca Puerta. No, no le malden. Realmente ustedes ven una cara de Olinda y no ven la otra parte. Sí, pero no creo que Olinda pertenezca a los malditos de Bayouard. O sea, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, de verdad. Ella no, ella no, pero ella puede mandar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero es lo mismo, usted es el autor intelectual. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer ahora. Pero si no tiene pruebas de eso. Pero la llamada de amenaza. No, he mandado a sacar la llamada. Porque esa llamada, esa y esa voz donde me están amenazando. Ahí dicen. Esa persona lo dice. Bueno, vas a hacer que... Esa persona lo dice. No te preocupes, Olinda. Es difícil o puedes pensar, pero no puedes acusar a alguien de algo tan... No, es todo lo que yo he ocasionado. Porque a mí me preguntaron si es la persona... ¿Qué le quiere decir, Olinda? Tenemos que ya terminar con la entrevista, José. Bueno, gracias, no tengo nada... No, no, decíle, Olinda, que me da bien gracias por hacer lo que he hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho ocasionado y lo que me ha pasado a mí. ¿Te colgó? Normal, no me hago ningún problema, porque ahí da su educación de ella. Porque realmente ustedes la ven como una persona, pero no realmente no la conocen del otro lado. Pero tú sin pruebas vienes a echarle la culpa de algo tan grave. Las pruebas las tengo ahí en el celular, desde que ella me amenaza. Que tenga cuidado. Pero una cosa de esas... Pero puede ser una infeliz coincidencia. Claro, o sea... No creo que Olinda va a estar... O sea, tres días... No pongo las manos al fuego por nadie, pero... Rodrigo, Rodrigo, yo creo que me des un segundo. Me parece... Me ve como que estás asociando algo a algo que no tiene que ver. Sí, pero, o sea, a tres días me llaman, me van a amenazar que me van a romper la pierna, que no hable sobre Olinda, y que no siga trabajando con Juan Suárez. Pero no fueron, te pegaron y se fueron. Te metieron un puñete y te quitaron los 14.000 soles. Y me va a pasar todos los días, lamentablemente. Claro, es la realidad de la seguridad ciudadana, que todos los candidatos dijeron que no había tiempo o en dos minutos para solucionarlo, para ni siquiera exponerlo, y es algo en lo que todos los peruanos nos preocupan y deben ser los primeros en la agenda. Pero así como a ti, te pasa eso a cientos de miles de peruanos al día. Incluyéndonos. Y no por 14.000, por un celular o por tus zapatillas. Vale. No, en eso tiene razón. Vale. Bueno, gracias por haber venido. Gracias.